¡Suscríbete al canal! 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 Todo estuvo bastante normal, por lo que todo parecía indicar que Sebastián finalmente había recapacitado. Yo recibía el camión en condiciones óptimas y no tenía quejas al respecto. Sin embargo, luego de unos días, la mugre y la suciedad regresaron. Me encontré otra vez con pañuelos descartables sobre el suelo y sobre los asientos. Habían bebidas borjadas, colores desagradables, etc. Limpié todo sin decir nada y me guardé mi frustración. Sin embargo, al día siguiente sucedió lo mismo. Y también al día siguiente, llegó un momento en el que no pude más por la ira. Entonces regresé a la oficina de mi jefe y denuncié todo lo que estaba pasando. Mi jefe me escuchó con el seño froncido. Cuando yo terminé mi descarga, él me preguntó si yo estaba seguro de lo que había visto. Yo claramente le dije que sí, que este comportamiento había estado ocurriendo en los últimos tres días. Yo le dije que ya estaba cansado de tener un compañero tan desasiado. Y pedí que me cambiaran de compañero o de camión, ya que siempre me pasaba alrededor de 30 minutos limpiando todo. Pero el jefe me seguía mirando raro, como si dudara de todo lo que yo le estaba diciendo. Y luego me dijo que todo eso que me estaba diciendo no podía ser verdad. Yo estaba a punto de responderle. Incluso tenía algunas fotos de evidencia para mostrarle. Cuando de repente, mi patrón levantó la mano indicándome que lo dejara hablar. Y luego me confesó que todo esto no era posible. Debido a que Sebastián había fallecido la semana pasada. Además, me dijo que yo era el único que estaba manejando el camión. Por lo que era imposible encontrarlo en esas condiciones que yo le describía. Las palabras de mi jefe me sorprendieron a un grado máximo. Le dije que... que eso no podía ser verdad. Que últimamente estaba limpiando el camión todas las mañanas. Yo le pregunté si acaso todo esto era una broma. Pero él, con una mirada seria en su rostro, me dijo que Sebastián había fallecido el fin de semana anterior. Había estado en una pelea de borrachos en un bar, aparentemente por una mujer. Recibió una puñalada en un órgano vital. Y falleció camino al hospital. Yo... yo caí sentado en el asiento de la oficina. Mi jefe me dio mi cara de sorpresa. Me tranquilizó. Y me dijo que él me creía todo lo que yo le decía. Que yo siempre había sido un buen empleado. Que de hecho, era uno de los mejores. Yo no sé si él dijo todo eso para que yo no me desanimara. O si en verdad me creía. El caso es que dijo que para mi tranquilidad, iba a asignarme un nuevo camión para que yo no tuviera problemas al manejarlo. Y siempre lo encontrara en condiciones óptimas. Aún choqueado, le agradecí la respuesta. Y entonces me retiré de la oficina para seguir trabajando. Por lo que yo sé, a ese camión se le asignó otra nueva persona. A las pocas semanas me enteré que esta persona me había tenido los mismos problemas que yo. Que cada día que regresaba para tomar su turno en la empresa, encontraba el interior de la cabina del camión en condiciones poco higiénicas. Pero lo curioso. Desde que Sebastián no había vuelto, nadie había vuelto a trabajar ese camión en el otro turno. Al principio, el jefe no creía en las palabras de este trabajador. Así que, nuevamente le asignó ese camión a otro empleado. Y con los días, el patrón se siguió repitiendo. Hasta donde sé, mi jefe no tuvo más remedio que contratar a una especie de curandera para purificar el camión. Algunos de mis compañeros fueron testigos de esto. Y me contó los rituales que la señora llevó a cabo. Pero lo más aterrador de todo fueron las palabras que mis compañeros le escucharon decir a aquella anciana. Sebastián, es hora de que te marches de aquí. Y luego, muchos de mis compañeros juraron haber visto como una especie de niebla salía de la cabina y se disipaba en el aire. Mientras la mujer repetía una y otra vez sus oraciones en una voz cada vez más alta. Como dije, yo no vi nada de esto porque me encontraba fuera de mi horario de trabajo. Quienes lo vieron fueron mis compañeros del turno de noche. Lo cierto es que después de esa tarde de camión ya no volvió a amanecer con la suciedad de siempre. A los pocos días encontraron un reemplazo para Sebastián y a mí me reasignaron ese camión ya que nadie más quería manejarlo después de que se había esparcido el rumor de lo que había pasado la noche anterior. Este nuevo compañero afortunadamente era todo lo contrario al fallecido. Era bastante disciplinado con su trabajo, muy limpio y considerado con los demás, por lo que seguía trabajando ya más tranquilo. Y para mi fortuna, nunca más volví a tener problemas de ese estilo. Yo solo espero que el misterio de este que el alma de Sebastián pueda descansar en paz. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos por el siguiente. Buenas noches. Esto es algo que nunca he contado porque, aún tengo muchas dudas al respecto, a veces estoy seguro de que lo que pasó realmente es sucediendo. Pero otras, pienso que todo fue una larga y aterradora alucinación. Déjenme los pongo en contexto. Tenía que hacer una entrega de mercadería en la Ciudad de México. En el camino, escogieron varios inconvenientes, como por ejemplo, la pichadura de un neumático. Luego, sufrí diadea de mi alimento en mal estado que había consumido en un restaurante al paso. Finalmente, tuve que cargar gasolina y ahí me demoré unos cuantos minutos más. Como resultado, me regresé muchísimo en la entrega. Y eso generalmente era castigado por la empresa con la quinta de un extra de dinero por puntualidad. Yo en ese entonces necesitaba mucho dinero. Tenía muchas deudas y ya no podía postergar más los pagos. porque me acostumbré y aumenté la velocidad y siempre, por supuesto, tendría un franco razonable y seguro para mí y para los demás. Pasaron varios minutos. Entonces me di cuenta de que no llegaría a tiempo. Así que decidí tomar un atajo. Y ese fue el peor error de todos. Yo sabía que aquel camino era poco transitado y por lo tanto, y por lo tanto, podía estar en malas condiciones. Así que, incluso el remedio podía ser peor que la enfermedad. Ya que si me daba cuenta a mitad del camino de que no podía seguir avanzando, y entonces la demora sería del tome. Pero de todas maneras, decidí arriesgarme y tomar aquel camino. Y ya había atardecido cuando ocurrió esto. Debían ser las siete de la tarde y yo debía de estar entregando la carga a las once de la noche. Así que, me introduje por aquella carretera que apenas estaba demarcada. Vi que la vegetación ya la había invadido por los bordes. Y en algunos lugares, incluso el asfalto había desaparecido. Anduve sobre mi camión un buen tiempo, quizás unos quince minutos, y durante ese tiempo pensé que todo saldría bien. Sin embargo, al cabo de unos minutos, me di cuenta de algo extraño. Primero, fueron los carteles que parecían repetirse. Había uno en especial que decía, Cuidado, curva peligrosa. Vi que estaba agujereado por dos balazos. Hice unos kilómetros y ese mismo cartel volvió a aparecer con los mismos dos agujeros exactamente en la misma zona. Pensé que era coincidencia o quizás alguna broma de mal gusto de algunos tontos de la carretera. Pero luego, algunos kilómetros más adelante, volví a ver el aviso exactamente en las mismas condiciones. Esto, esto era algo imposible. Ese cartel oxidado se estaba repitiendo una y otra vez como si yo estuviera andando en círculos por la carretera. De todas formas, continué marchando ya que no tenía otra opción. La noche había caído muy rápido y solo se escuchaba el ruido del motor de mi camión. El lugar era incluso adormecedor. Vi unas luces más adelante. Nunca supe si eran estrellas o algo más. luego distinguía la distancia. Una silueta que estaba parada en medio de la ronda. Yo encendí las luces altas para iluminar mejor y entonces vi a un sujeto que me hacía señas para que me detuviese. Lo curioso es que el sujeto estaba vestido con una bata de hospital y llevaba uno de esos soportes para suelo. A medida que me acercaba me di cuenta de que aún estaba conectado al suelo por una manguera y además tenía una cánula de oxígeno bajo la nariz. Creo que en ese entonces entré en shock y eso fue porque me di cuenta de que esa persona era alguien que yo conocía. Era un tío muy lejano que había muerto hace varios años de leucemia. Yo estuve en el hospital cuando él murió y recuerdo esa misma bata con esa misma cánula debajo de su nariz. Inmediatamente creí el camino donde estaba asombrado y aterrado al mismo tiempo y entonces Dios se acercó lentamente apóchándose en el soporte para suelo hasta quedar al lado de la ventanilla. Yo templaba. ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya recto! Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto! ¡Vaya recto!